Estados Unidos busca recuperar un F-35 del fondo del mar ante el temor de que China pueda robar sus tecnologías secretas. Estados Unidos teme que China se haga con sus secretos militares tras el accidente de un F-35. El 24 de enero, un caza estadounidense F-35C Lightning II de última generación se estrelló al intentar aterrizar en el portaaviones U-S-S Carl Vinson en el mar de China Meridional. Ahora la Marina de Estados Unidos busca recuperar la aeronave del fondo del mar ante el temor de que Pekín pueda robar sus tecnologías secretas. La Marina de Estados Unidos está organizando una operación de recuperación del caza furtivo F-35C involucrado en el incidente a bordo del portaaviones U-S-S Carl Vinson, informó el portavoz de la séptima flota de Estados Unidos, el teniente Nicholas Lingo, AC-NN. Se espera que los buques de rescate tarden entre 10 y 15 días en llegar al sitio del accidente. En cuanto a la propia operación, podría durar hasta 120 días. China podría aprovecharse de la demora y empezar su propia búsqueda subacuática, pues cuenta con varios submarinos y sumergibles de inmersión prunda, se muestra convencido el exdirector de operaciones del Centro de Inteligencia Conjunta del Comando del Pacífico de Estados Unidos en Hawái, Carles Schuster. El también excapitán de la Marina de Estados Unidos opina que China podría reclamar el derecho de recuperar el caza furtivo bajo el pretexto de que se encuentra en sus aguas territoriales y representa un peligro para el medio ambiente. Es obvio que tal operación podría aumentar las tensiones entre Pekín y Estados Unidos, por lo que lo más probable es que China se limite a seguir de cerca las acciones de los estadounidenses en el área, opinan los analistas de CNN. Es posible que los buques de la Marina de Estados Unidos también se queden en la zona para vigilar los escombros. Pero, ¿es posible destruir los restos del caza furtivo sin tener que recuperarlos del lecho marino? Según el artículo de CNN, sería una medida poco eficaz, pues cualquier parte de la aeronave que sobreviva a la explosión podría resultar útil a la inteligencia china. El F-35C tuvo un accidente de aterrizaje en la cubierta del portaaviones U-S-S Carl Vinson mientras realizaba operaciones de vuelo rutinarias en el mar de China Meridional. Si bien el piloto de la aeronave logró eyectarse y fue rescatado por un helicóptero, el accidente dejó 8 militares heridos. ¡Gracias por ver el video!